Empecemos. Para esta actividad se necesita que usted realice lo siguiente. La actividad consiste en reemplazar componentes internos y externos de equipos informáticos, tal como se ha visto a lo largo del curso o la unidad. Para esta actividad se necesita una sucesión de instrucciones. Como paso número uno, se necesita que usted prepare el área de trabajo y las herramientas con que usted debe de trabajar. A lo largo del curso se fueron viendo el uso correcto de las herramientas que usted puede utilizar para el reemplazo de los diferentes equipos informáticos. Realizada esta actividad, pasa lo siguiente. Como paso número dos, usted debe realizar el desarmado de componentes. En esta actividad, usted deberá seleccionar las herramientas que necesita utilizar y los componentes que usted debe reemplazar. En esta parte, usted debe de tener mucho cuidado al momento de seleccionar estas herramientas. Como tercer paso, usted necesita instalar hardware actualizado. ¿A qué nos referimos con hardware actualizado? Hoy en día, hay un sinfín de hardware que se necesita cambiar según los requerimientos, viendo las capacidades del equipo. Como paso número cuatro, Usted necesita conectar cables internos y externos. Para lo cual usted debe verificar cuáles son los cables internos y los cables externos. Uno de los cables externos serían los puertos PCI. Y como cables internos, los de la fuente de poder. Como paso número cinco, usted debe configurar el hardware instalado. Después de que haya seleccionado el hardware, que lo haya cambiado este paso, es en donde usted debe configurar el hardware instalado. Como siguiente paso, necesita comprobar el funcionamiento. Este paso es muy importante, ya que en este usted verificará si todos los pasos que usted ha realizado anteriormente, lo ha hecho adecuadamente. Para esta actividad, se van a evaluar algunos aspectos. Como primer aspecto, el orden y limpieza, el uso correcto de herramientas, hardware actualizado según requerimientos, comprobación, funcionalidad, entrega a tiempo y secuencia. Hay un dicho que me gusta compartirle después de haber realizado una actividad, que dice lo siguiente, la excelencia es un arte ganado a base de entrenamiento y hábito. No actuamos correctamente porque tengamos excelentes virtudes, sino que somos virtuosos porque actuamos correctamente, somos lo que hacemos respectivamente. Éxitos y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!